La Cámara Junior Internacional se reunió en Cúcuta en la Torre del Reloj con el objetivo de exaltar a distintas personas que se destacan en ámbitos de educación y servicios a las comunidades. Una de las exaltadas fue Vanessa Arena, director del CISBEN de Cúcuta. La JCI es una organización cuyas siglas en inglés Junior Chamber International traducen Cámara Junior Internacional y es una organización sin ánimo de lucro de jóvenes entre 18 y 40 años que buscan crear impacto sostenible en la sociedad, que trabajan con las comunidades para crear los cambios positivos que tanto necesitan. La JCI como un aliado estratégico de la ONU trabaja o se enfoca en los objetivos de desarrollo sostenible, anteriormente llamados objetivos de desarrollo de milenio, que busca realmente transformar las problemáticas que hay en las diferentes comunidades y buscar la solución para encontrar como tal la vía para el desarrollo sostenible de las mismas. El día de hoy estamos en los Jóvenes Sobresalientes de Norte de Santander, este evento que busca sacar del anonimato a aquellos jóvenes que realizan trabajo por sus comunidades, que realizan trabajo cívico y mostrarlos, visibilizarlos y darlos como ejemplo a los jóvenes del departamento. ¿Cómo están promoviendo precisamente desde la JCI estos espacios para que los jóvenes sobresalgan en todos los departamentos? Bueno, los espacios son muchos, nosotros los invitamos para trabajar en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores. De hecho, este fin de semana, el domingo, tenemos un evento en el barrio Guadalupe, una comunidad que hemos adoptado, donde vamos a hacer el evento de Navidad con los niños.